4 vasitos por 50 pesos. A ver, entonces están a 10. Que gonza que sí se escucha. Que no me estoy inventando los precios. A ver, ¿cómo llegué aquí? No sé. Hoy es viernes. Vámonos al ti. ¿Lo quiero? Sí. ¿Lo necesito? Sí. ¿Me lo voy a comprar? Claro que sí. Hoy es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy compraremos 300 pesos de despensa en el tianguis. Antes de empezar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Chiquillos, el día de hoy nos encontramos en el tianguis del ex ejido Chapultepec en Ensenada, Baja California. Este tianguis se pone los martes y viernes. Hoy es martes, pero ustedes van a estar viendo esto en viernes, ¿ok? Es importante mencionar esto porque los videos son pregrabados. Entonces los grabamos un día y se publican en viernes, ¿ok, chiquillos? En este caso decidí 300 en vez de 500 porque no tenemos pensado o contemplado comprar proteínas ni productos lácteos. Porque pues ya hay en casa. Entonces, ajá. Y pues vamos a ver qué tanto podemos comprar aquí. Y déjenme decirles de antemano que la fruta y verdura aquí está muy, muy barato. Al igual que el otro tianguis en donde grabamos este tipo de video que fue en Maneadero, el de los miércoles. Entonces, pues vamos a ver qué tanto podemos comprar y al final les enseño todo. Ahora sí, empecemos. Tengo mi bolsita reciclable y aquí traigo un billete de 500, ¿ok? No, no traía yo el cambio exacto, pero vamos a abrir nuestra bolsita. A ver, vamos a ver en cuánto. Bueno, nopales, yo sí quiero nopales. ¿En cuánto tienen las bolsitas? A 15. Ok, ¿y de lo demás? A 10, a 10. Ok. Los nopales están en 15, entonces vamos a echar una bolsita. ¿Estos en cuánto los tienen? A 10. A 10 pesos me voy a llevar, aquí lo voy a ir echando, ¿eh? Aquí llevo uno de nopal y aquí llevo el tomatito. Ah, chicharo. Ay, sí. Es tierno. Es tierno, ok. Me lo voy a llevar también. Y yo creo que con esto. Ah, ¿en cuánto tiene el espárrago? A 10. A 10 me da 2. Eso sí se lo pudiera pedir en una bolsita. Aparte porque está mojado. A ver, entonces están a 10. Es que goza que sí se escucha. Que no me estoy inventando los precios. A ver. Ahí está. Aquí nos gusta mucho el espárrago. Está muy bueno. Ahí está. Entonces, llevo los nopales a 15, 10, 10, 10 y 10. Entonces son 55. Nomás que yo no traigo... Al amor le pudiera dar exacto para no dejarla sin cambio. Sí, exactos, ok. A ver. Vamos a hacerle así y... Aquí está. Muchas gracias. Ok. Gracias. 55 pesos. Vamos a hacerle así y... Vamos a hacerle así y... Yo creo que hoy pudiéramos comprar pan. Como la pan de la otra vez. Porque ya casi se nos va a acabar, ¿verdad? Entonces aprovechamos. Vamos a ver qué hay acá. Quiero comprar mandarinas y plátano. Porque ya no tenemos plátano, ¿verdad? Aparte que el plátano... Ya tenemos despensa en la casa. Entonces por eso quiero gastar un poco menos. Esta vez, pues obviamente no quiero que nada se eche a perder. Pero lo bueno del plátano y de la fresa es que... Se puede cortar y lo puedes congelar. Yo siempre comía de estos de niña. Siempre, siempre, siempre. Y por eso los compro. Más por la nostalgia que por el sabor. Pero, o sea... Están buenos. Solo que... ¿Estos en cuánto los tienes? Tienes. Diez pesos. Y... Voy a agarrar estos. Uy, a ver si traigo cambio. No sé si en mi cartera traigo. Diez pesos. Aquí creo que traigo. Aquí está. Gracias. Sesenta y cinco pesos. Este... Este es el multigrano. Este es el multigrano. Miren. Multigrano. Este no nos había tocado, ¿verdad? No. Creo que no. Tenemos como un mes con este. Ah, es un producto nuevo. Un mes. Vamos a agarrar este. Creo que está... Está súper. Tienes cambio 500. Odio ser esa persona que... Que nos dejas sin cambio. Sí. Me da pena, la verdad. Yo... Y... Así. Así como el señor del meme. Después les ponemos la foto del meme. Para que sea... El contexto. El contexto. Y yo... Me da mucha pena. Normalmente traigo cambio. Ese pan se ve bueno. Así que lo vamos a probar. Este es producto en Sena de Ensechiquillos. En Sena. Ah, y también tienen chorizo de soya. Si han llegado hasta este punto del video, comenten emojis de chilitos. Ok, porque a mí me gusta lo picante. Ok, porque a mí me gusta lo picante. Y lo extrañé bastante después de RD. Así que... Necesitamos picante. Hablando de picante, ahorita vamos a comprar chiles. Ok. Vamos a ver los plátanos. Están un poco tristes. Les tengo que admitir que cuando compro plátanos, a veces agarro los que están huérfanos. Porque siento que mucha gente les hace. Es que sí. Uh. Este me gusta. Este en cuanto lo tienen? Hola. Lo quiero. Me lo llevo. Me distraje un poquito y me compré una blusa. Ok. Pero es que lo vi yo. Antes de que me la ganen. Y encima la iban a ganar. Así que... Y con duro el codo por si llego una intrusa. Ahora sí. Como les decía. Los platanitos huérfanos. Me voy a llevar. ¿En cuánto estarán? Para empezar. ¿En cuánto está el plátano? En unos poquitos. 25. 25 el kilo. Ok. No comemos tantos. Ay, no sé. Están un poco tristes. Ay. Este ya... Este ya se... Se quedó... A ver. Vamos a agarrar estos dos. Que están medio verdes. Vamos a agarrar tres. Sí, ¿no? O cuatro. Porque sí. Bueno, esto está abierto ya. Vamos a agarrar tres. No, no sé. No, sí, está bien. Porque estos los voy a congelar. A ver en cuánto... Ah, y... Había algo más aquí. Brócoli no porque ya tenemos cebollines tenemos de nuestro jardín. Porque Omar es el que hace que las plantas crezcan y las verduras crezcan en la casa. A mí no. A mí todo se me muere. Así que... Esos son los animales. Puntos a favor. Me llevo unos betabeles para que se pudran en el refri. No, no es cierto. Sí me los voy a comer. Tengo un sentido del humor medio raro, ¿ok? Para que no empiecen. Ok, vamos a ver. Mango. Eso sí compré. Ah, acá hay mandarinas. Oh, yo hablando. Oh, algo. Yo no es temporada. Diez minutos después. Voy a llevarme... A ver. Vamos a ver qué tan ágil soy. ¿La mandarina en cuánto está? Ok. Vamos a llevarnos mandarinas para las ensaladas. Ay, mira las sanditas. Están en diez. Ay, yo quiero uno. No lo sé elegir. ¿Ven que la señora? Soy muy señora ya. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo es posible este suceso? ¿Qué dice en el TikTok? ¿Cómo es posible este suceso? A ver. A ver, aquí vengo. Chiquillos, Omar, fue por la tracalosa porque pues ya pesaban las verduras y las frutas. De hecho, desde un inicio me dijo, pero yo no quería perder tiempo, pero tuvo razón. Ok, tuvo razón. Me voy a desviar poquito porque aquí hay cositas. No sé qué hacer con el carrito. Aquí hay cositas chidas. Ya lo estarán viendo en otro videíto. En Facebook. ¿Cómo llegué aquí? No sé. Es que está bien perrona. Pero se miría casi todo mi presupuesto. Está padre, ¿verdad? Está muy femenino, muy fuera de lo que yo normalmente usaría. Ahí tienen cerezas. Pero hoy nosotros las cerezas no van a ir ni a la casa. No las vamos a comer en el carro. No sé. ¿Cuánto me queda? A ver, 185. Me quedan 115. Entonces, creo que aquí ya no voy a encontrar. Yo quería que ese pants me quedara. Es que hay un pants allá de Animal Print, pero es XXL. No me queda, pero yo lo quería para mí. Miren, yo encontré una forma de elegir ajo. Tips de señora del tianguis. Entre más pese, más fresco está. Si no pesa, es porque ya se pasó. Se los digo porque he ido muchas veces al supermercado. Y cuando llego acá, se abro los ajos. Podridos. Entonces, ¿eso se siente bien? ¿En cuánto tienes la mallita de ajo? 45. ¿Cuánto es el kilo de las gafas? 45. 45. Todavía me sobra. Vamos bien, vamos bien. Voy a echar esto aquí. Fueron 55 pesos. Van 240 y todavía tengo 60 pesos. Y creo que iré por fresas, creo. Vamos. Quedan 60. A ver. ¿Me das cuatro de fresa, por favor? Cuatro vasitos por 50 pesos. A ver, a ver si aquí encuentro. Ah, genial. ¿Cómo cuánto es de fresa aquí? Como dos kilos. Como dos kilos. Ahí está. Gracias. Estoy viendo cómo acomodar aquí. Ahí está. La fresa ahí. Tenemos que tener cuidado con la fresa porque se hace aguadito muy rápido. Normalmente lo desinfecto con vinagre, agua y vinagre. Y hace que duren más y la mitad los congelo. Y sale más barato que comprar fresas congeladas. Así que... Y aparte los desinfectas y sabes que ya fueron desinfectados. ¿Saben cómo? Entonces... Ajá. Pues ya nos quedan 10 pesos. Creo que ya no necesitamos más. Así que... Pues yo creo que hasta aquí llegó lo del mandado. Y en la casa les enseño todo lo que compramos. Ok, chiquillos. Esto fue lo que compramos con 290 pesos. Aquí tengo las fresas reposando en agua con vinagre. Igual que la vez pasada. Y miren. Sí están pues muy sucias. De hecho, no sé si ustedes sabían. Es algo que yo acabo de aprender. Pero las fresas es la fruta más sucia. Entonces hay que lavarla muy bien. Desinfectarla con vinagre. Aquí tenemos unos plátanos. Que voy a cortar y congelar. Espárrago. Tomatito. Creo que se le puede llamar cherry. Este es de otro estilo. Pero no sé. Es tomate. 10 pesos la bolsita. Claro que sí. Tenemos este pan. Multigrano. 65 pesos. Ya lo estaremos probando. No palitos o cactus. No sé. Depende de dónde sean ustedes. Chicharro en... No. Sí. Chicharro en vaina. Creo que se le dice. 10 pesos. Estos 15 pesos. Estos ajos. 45 pesos. Pero se ven súper bien. Estos 15 pesos. Los betabeles. Los chiles. 10 pesos. Las calabacitas. 10 pesos. Las mandarinas. A 25 pesos el kilo. Entonces más o menos en dólares. No sé cuánto es chiquillos. Pero son 290 pesos aquí. A ver. Voy a sumar. Voy a hacer el intento. 10. A ver. 50. Aquí fueron 40. Son 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 195. Más 15. Son 210. Y el pan. Entonces sí. 280. Sí. Ajá. Yo sé sumar chiquillos. Así que esto fue lo que compramos. Y bueno chiquillos. Es todo por hoy. Díganme cuántos hubieran gastado ustedes en ese mandado. Hagan una sumatoria porque tengo curiosidad. Y díganos a qué otros tianguis les gustaría que fuéramos a grabar nuestra despensa. Hacer nuestra despensa. Y bueno es todo por hoy chiquillos. Les mando un beso. Un abrazo. Tengan mucho cuidado. Y bye. Bye. Bye.